Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya. Aleluya.